La magistrada expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Palencia, a través de sus redes sociales señaló que se le sigue acusando por delitos relacionados con el proceso electoral y que han presentado acciones legales en su contra, incluyendo un antejuicio y orden de captura. Palencia señaló que defiende la transparencia y éxito de las elecciones del año pasado y denunció persecución política por parte de quienes no aceptaron los resultados y reclama su derecho a ejercer su cargo como magistrada sin limitaciones y se ampara en las medidas cautelares que le otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante el juzgado duodécimo de primera instancia penal que conoce el proceso, desde el 10 de enero de 2024 en Memorial se solicitó presentarnos voluntaria y espontáneamente, con el propósito de aclarar la situación jurídica derivada del antejuicio y ponerse así a disposición del órgano jurisdiccional contralor, sin que hasta la fecha se haya resuelto y agendado fecha para ese fin. Sin embargo, la sorpresa fue que, en horas de la madrugada del día siguiente, el MP tramitó órdenes de aprehensión en contra de los cuatro magistrados en un juzgado de turno y no ante el juez natural, detalló en su escrito, narrando una historia de persecución en su contra. A los magistrados Irma Elizabeth Palencia, Gabriel Vladimir Aguilera, Ranulf Rafael Rojas y Maynor Custodio Franco, se les solicitó el retiro de la inmunidad y se giraron órdenes de captura, derivado de las elecciones generales 2023, donde se generó tensión política y acusaciones de fraude. También Palencia apeló en el cambio de era que representa el nuevo gobierno y hace un llamado a la acción y a las instituciones públicas, autoridades, sociedad civil, sector económico, académico y ciudadanos guatemaltecos para que se unan y apoyen la causa. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.